En atención a la emergencia que vive el país producto del COVID-19, la Cruz Roja Costarricense, con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo, han desarrollado una serie de acciones puntuales de vigilancia y supervisión en las playas. De esta manera, coordinada con el Cuerpo de Guardavidas, han implementado diferentes tareas, entre las que sobresalen el deporte diario de visitación en las playas durante esta pandemia, apoyo en desinfección de centros educativos y comunicar los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud a todos los usuarios que se acercan a las playas. Además, se ha puesto en marcha un plan de perifoneo en las comunidades cercanas. El trabajo de los guardavidas ha sido muy importante en estos días, generando un apoyo a las iniciativas institucionales, en conjunto con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo, una sinergia que permite aportar en las medidas de prevención impuestas por el gobierno ante la amenaza de esta enfermedad. Nos unimos al llamado vehemente de permanecer en casa e intensificar los protocolos de lavado de manos, estornudos y tos, y a seguir practicando el distanciamiento social, en especial de cara al inicio de la Semana Santa. El Instituto Costarricense de Turismo, en unión con la Cruz Roja y la Policía Turística, estamos brindando apoyo por medio de guardavidas y oficiales para generar conciencia en las poblaciones costeras y en general en los costarricenses para abstenernos a visitar las playas durante estos días de reflexión. Hemos venido trabajando con todos los guardavidas que tenemos en las diferentes playas del país en donde estamos dando asistencia. En el tema de la prevención, ahora con la emergencia por el COVID-19. Todos nuestros guardavidas han estado trabajando en conjunto con las autoridades locales para prevenir que aquellas personas que quieren ingresar a la playa o que quieren ingresar al mar tomen conciencia de que, por órdenes del Estado costarricense, nuestras playas están cerradas. Aparte de esto, hemos venido colaborando con perifoneos en las comunidades que están cercanas a la playa con las recomendaciones que se han generado a través del Ministerio de Salud para salvaguardar a todas aquellas personas que viven cerca de las costas con respecto a la enfermedad de la COVID-19. Todas las playas se encuentran cerradas por decreto debido a la emergencia. Ante esto, el personal de guardavidas se mantiene informando a los turistas sobre la restricción de permanecer en las playas. Los cruzrojistas ubicados en las playas aplican minuciosamente todos los protocolos establecidos de lavado de manos regular, utilización de alcohol en gel, la desinfección del equipo y el distanciamiento correspondiente. Las acciones que han realizado los guardavidas han sido a solicitud de los comités locales de emergencia de cada zona, colaborando activamente entre la Policía Turística y Guardacostas. La Cruz Roja y el ICT firmaron un convenio en abril de 2019 con el fin de mejorar la capacidad de respuesta y atención de incidentes en el mar que involucran a bañistas. Las playas incluidas en el marco de este convenio son la Manuel Antonio, Parque Nacional Marino Ballena en Osa, Cocles Manzanillo. A lo anterior se une también el trabajo voluntario en Jacota, Marindo y Playa Bonita. Asimismo, la Policía Turística, conformada por más de 300 efectivos, se ha sumado al apoyo de estas tareas en las costas, sin dejar de atender situaciones que se presenten para eventuales delitos. Este cuerpo policial se suma al apoyo permanente de la Fuerza Pública en la atención de la emergencia.